Hola Ahora si gente ¿Podemos hablar de lo bien que se ve? La cámara Ah si la escena es Esta muy bueno viste No se hay un montón de gente que estaba esperando parece Che bueno Yo voy a hacer entrega de esto Oh 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 Se pico Esto es regalo de parte de Don Roach Para los soldados Que militan Por el stream Atento Ay ¿Es el sonido de éxito ese? Cámara 2 Este es tu aval Vamos a la 2 Uh es re fachero Vivilo Sentilo Querelo Amalo Mirá lo que es ¿Me lo puedo poner a ver como me queda? Están todos avalados por la misma persona ¿Cómo no lo luce? Ya le dije que me lo regale si no lo va a usar Ahí está mirá Me queda eh Me queda épico Quiero decir que es muy loco tener esto Bueno que que ¿Tenemos preguntas para mí? Ah tenemos preguntas Vamos a las preguntas ¿Te va? No hay picantes igual Pero hay algunas que están buenas en una de esas Te van a gustar Va a dar a desarrollar Bueno Pasamos a la primera ¿Volvería a ser la isla del encanto? Era lo más Te pregunta Arroba falladez Eh ¿Volvería a ser la isla del encanto? Eh Contesta avanzas por mí Yo creo que no No la va a hacer más Me parece ¿No? Y yo creo que hay etapas Y hay ¿Cómo se dice? Eh Ayudame Facu Facu Momento Facu Hay etapas y hay Hay etapas y hay Un sinónimo de etapas Ciclos 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 Y si bien estoy conforme con ese ciclo y lo continuaría Siento que por algo paró La verdad no tengo un entrevistado próximo o en la mira que pueda motivarme A mi se me ocurre un streamer que se llama Don Chobanzas Para hacer una isla del encanto Ah, te juro Ya está tan trillada la isla Que yo me pongo a pensar Perá, no te tenés que justificar pelotudo Ahora vos me dijiste que... No, no, ahora bancátela Ahora bancátela pelotudo Ahora bancátela pelotudo Si, lo propusito bancátela Yo siento que Ponele de la Coscu Army No se la dice a Sissi A mi hermano Ni a Fern Cuando en ese momento que estábamos viviendo Que era Creo que en pleno crecimiento y desarrollo Pero porque siento que no... No es... La isla no es para hacérsela A gente que ya es conocida En el ambiente streamer Ya se sabe todo lo que van a responder Es para esa gente que Uno la ve como... Bueno, yo pensé al mismo de esto Tipo Hacer un bar romance, digamos Con un streamer es como... Y bueno, pero está pasando un poco De que no sabemos qué hablar De golpe hablamos un montón Porque somos streamers Nah No... Pero no está tan encaminada la entrevista o no Boludo, tengo una hora y media La entrevista Te dice ¿Por qué? ¿Qué decían? No, pero lo que decían para... Para los invitados Dicen Claro, pero decían por los invitados Los invitados de Congo Muy bien Si fuera con los dos chicos de Congo La rearía Porque eso es lo que trata también de la isla La isla muestra distintos... Distintos... Eh... Continentes La isla muestra distintos... Matices No sé si es cultural O sea... Yo creo que... Obviamente... A un continente me refiero a... A polos... De pensamiento... De creencia... De... De pensamiento... De creencia... De pensamiento... De pensamiento... De pensamiento... De pensamiento... No depende del nivel... CRO por el nivel... Es un artista que para mí, se sentiría incómodo de ahí Yo creo que se sentiría incómodo de cualquier lado que haya una cámara Bueno... Ahí lo tenés ¿No? Ahí lo conozco Pero no... No lo conozco tanto... No, no, no... Para mí se caga de risa todo... Sí, sí... Pero no sé si es el lugar... No... Que más le gustaría estar... Que más le gustaría estar... Yo creo que... Me encantaría poner a ser una segunda isla con Duki... Porque siempre con él tengo una confianza para hablar de esos temas y se da mucho... Claro, poner lo mismo para mí... No... Para mí cambia todo el hijo de puta... Ha cambiado mucho su vida... Y es como que... Otra vez lo pensé y sería una de las pocas siglas que haría... De nuevo... Un remake... ¿Entendés? No es la que más... No es la remake... Es una versión 2... Una versión 2... No es la que más visitas tiene encima... La del Duki no es la que más visitas tiene... Yo el día justo entré a tu canal de YouTube para hacer toda la secuencia... Y... Me fijé eso... No, no sumé nada de la isla del engaño... No me acuerdo... Pero es que no es la de... No sé, no me acuerdo... De hecho, no sé ni quién es... Tiene que ser... Tiene que ser... Tiene que ser la de Duki... No, la de Duki no es la... Mirá, lo vemos en vivo, tío... ¿Podemos saber tu canal de YouTube y te puedo bardear un poco? Bardearme fuerte... Lo está manejando Eri Villalba y le agradezco... No, 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 es un capo, eh... Villalba, aparente en medio... Yo te robí... Te robé banco, Villalba... ¿Qué? 180 y 80... ¿Qué? 1 millón... 1 millón, 800... Uy, siento... Estoy re ciego... Amigo, estamos a 100k de los... 2 millones... 2 millones... Bueno, me da broma... No, Eri Villalba está de ruta... Sí, es una... ¡Amigo! 800 mil en cuánto tiempo? No, no, no... Pará, pará... No estás viendo nada porque... No, amigo... Eh, lo juro que no lo tengo... No tengo... Nada... ¡Un millón, 400 mil! Quiero ver, caramba... Quiero ver... Amigo, ¿qué le está pasando al canal? Sus editores le pasan... Y yo te robé uno, by the way... Gracias, Marto... Sí, me dijiste igual... Esa no me va a ver pelotudo porque me dijiste... Ah, pero no te molesta... No, que me molesta si son como 9 los editores... ¿Por eso? Todo lo que gano... Yo lo doy a ellos... O un gran porcentaje... O un 20... ¡Ah! No, pa, 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 pa... Un 5... Mirá, en estos últimos videos... ¡Cuatro días! ¡No! Me van a ver esos últimos videos, amigo... ¡Cuándo te veo! Amigo, cuatro días... Sí... Amigo, el de nadie está llegando a un millón... Se lo voy a mandar... Van a quedar... Pero de ruta... 40 minutos... Ahí tienen... Youtuber de reacciones... ¡La pija! ¡Mirá! A Marto Joda... Esa tercera reacción... Son dos reacciones... ¡Cagamos! ¡Este y este! ¡Pero no van mal! Un día... ¡Pero van bien! Amigo, 400 mil en uno te pregunto... Está bueno el video... Yo lo vi y me divertí mucho... Está bien editado... Está muy bueno... Lo editó Herold que te robé yo... Mirá... ¿Qué mirá? ¡Tan bueno es que me lo robás! Es... No, te voy a decir la verdad... Yo entré así a tu canal de YouTube... Dije a ver cuando... No, pará... A ver... Literalmente... Editores... Quizacú de ley... Este miraba mi stream cuando yo tenía... A ver... ¿Ese es? Es tu editor... Es clave... Yo lo tengo de modero... Gracias Bandits... Este miraba mi stream hace 80 años... ¿Edita épico? Le mandó un mensaje... Amigo... ¿Vos no te das una idea... Lo feliz que estoy con mi canal de YouTube ahora? Tipo... Amigo... Si sacude... Es clave... Yo lo tengo en Mixer en Twitch... Lo tengo siempre... Mirá... En... Una semana... Meto los videos que subí... Uy... Como se nota que nos estamos robando... Los editores... Están iguales... Están todos iguales... Las miniaturas... No, pero yo siempre hice las mismas... Esto del año del culo es lo mismo... Están todos diferentes... Que joda... Es igual... Si es el mismo editor... El que hace las miniaturas... Es Mati... Me arrecagaste... No, vos sos un boludo... Que no tenés idea... Mirá... Una semana... No tengo ni idea... No tengo ni idea... No hay nada... Yo a gente le digo... La verdad... Saben que soy real... Y que... Trato de ser lo más... Transparente con mi gente posible... Eh... No miro mi... Mi video de YouTube... Pero si me parecen... Que cada vez son más entretenidos... Y que los chicos están... La verdad... Haciendo muy buen contenido... Los chicos... Primero... ¿Cómo sabés... Que somos entretenidos... Si no los ves? No... Porque sé... Ayer vi uno... Ayer vi el de Nike... Amigo... Ayer vi el de Nike... Ayer vi el de Nike... Vi la reacción de Goteo... Y porque justamente... Eh... Me los... Me los encuentro... Y digo... ¿Qué onda? Ah... Bueno amigo... Pero yo no sé quién es... ¿Ese es mi video con más vistas? No... El video con más vistas es una canción... No vaya... Pero que no saca una canción... Tumpando el Club Remix con... Amigo amigo... Bueno... Pero este tiene sentido... Amigo... Tomando el Club... Remix tiene más visitas... Que... Otro tema mío... Vamos a ayudarlo a Marto... Por favor... Se juegan a verlo... Vuelve... 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 Te puedo comenzar una cosa... Que no sabías... Porque no mirabas mis streams de Mixer... Yo miraba una serie... Se llama Millenial... Que es una serie nefasta... De este hermoso país... Uff... Millenial... Escuchá... Y había secuencias... Donde había... Escenas... Que eran como medio tristongas... De parejas... Y yo... Se cantaba... No no... Sacaba la música de la serie... Y ponía... Vuelve... Y quedaban... Re... Éfica... Y ahí cambiaba la escena... Entonces tipo... Los timings eran buenísimos... La gente se... Se acababa... Te contaba... Porque no sabías... Vamos a la próxima pregunta... ¿Te parece? Eh... Bueno... Es porque prefería el streaming... De toda mi vida... Y puede ser... Si... Porque no tenés dos vidas... Y hay varias... En un momento aprendía... Todos los días... Uy... 12 horas... ¿No? 12 horas... Con una motivación... Estúpida... Con ganas de jugar LOL... Estúpidamente... Me agar en una botella... Rankear... Y... Olvidarme del mundo... Fue cuando a mi papá... Le... Le diagnosticaron... Alzheimer... Eh... Y estaba en ese proceso... En el cual... Obviamente yo no caía... Viste... De la enfermedad... Y de lo deteriorativa que es... Y de que no me iba a reconocer... En un futuro... Y viviendo todo ese proceso... Decidimos con mi hermano... Quedarnos en nuestra casa... Cuidándolo... Él se cuidaba solo... Igual... Viste... Nunca fue... Ningún boludo... Médico... Y nada... Yo creo que LOL... Si bien tiene cosas muy malas... Como cualquier juego... El counter seguramente también... Pero creo que LOL es un poco más... El que juega al LOL... Por ahí me entiende... El que juega al counter al LOL... Por ahí me entiende un poco más... Porque yo jugué al counter al LOL... Yo creo que LOL... Es un poco más... Enviciante... Y eso hace que... Te ayude más... A olvidarte de ese tipo de problemas... Y a aislarte... Porque esa es la palabra... Literalmente... Te aislas... A un punto en el cual... Nada... Nada... Ni nadie rompe tu... Tu barrera... Tu cápsula... En la cual... Te metes cuando te pones a arrancar... Eso sí... Literalmente quizá descargas... Todo eso que te pasa... Con un troll... Que no significa nada para vos... Que te cruzaste en una partida... Y te hizo boludear... Y estaba para joder... O literalmente... Estás jugando... Ah... No... Pero realmente... Yo tenía un nivel de furia... En esos momentos... Que hoy por ahí... No me pasa tanto... Y era porque también... Me daba cuenta... Que canalizaba... Con el juego... Todo lo otro... Que era un proceso difícil... Para la vida de cualquier persona... Cuyo padre... Fue un referente... En todo sentido... Y en un proceso... En el cual... Yo también estaba muy solo... Y apostando a algo... Que nadie confiaba... Pero... Sin ánimos... De que se bajonee... La entrevista o algo... No, no... Porque la gente... Empieza a fomear... La gente empieza a fomear... Carita triste... Y es algo que yo... Y es algo que yo... No puedo... Sin ánimos... Que se bajonee... La entrevista... No, no... Sigo con la entrevista... Pero tiene un punto de entrevista... El barro alza... Aparte... Se hace una pregunta... En cierta forma... Pero igual... A todo esto... Surgió de la pregunta... ¿Cuál era tu mejor época del estreno? Y bueno... Y todavía... Ni empecé a responder... Soy el peor... No, no... Es el mejor... Pondés como te guste... Y lo que te parezca... Sí... Pero siento que... Otra de las épocas buenas... Era la primera Galfina... Que era una locura... Y que me enseñaron también... A volver a ser un niño... Y esas cosas... Las valoro... Sobre todo... Le agradezco a... A todos... Pero a Fran... Fran... Me... Me ayudó a... A verme en el pasado... ¿Me entendés? A ver... A verme... A verme reflejado en... En un pibe que estaba re loco... Con ganas de... De... De vivir sus sueños... ¿Me entendés? Claro... Y... Y yo también tenía ganas de vivir mi sueño... Incluso hasta más que él... Pero el mío era como más marcado... Y el líder era como más... Y... ¿Se entiende algo? Hoy el mío estaba ahí... Yo sabía para dónde iba... Y el líder era como... Uh loco... Estoy re motivado... Quiero esto... Y meto 20 horas... Y meto 40... Y sigo motivado... Y... Y yo claro... Anda... Llevando... Más o menos el carrito en el supermercado... Y él... Góndola ya... Góndola ya... Vamos acá... Acá raya... Vamos con esto... Ahora 20 horas... 50 horas... Vamos para allá... Entonces yo estaba como... Sí, sí... Vamos... ¿A dónde vamos? ¿Entendés? Y esa etapa fue muy linda... Y... Y también... Nunca dejar de... De mencionar que... Que la chilena y sí sí... Cada uno aportó... Una locura... O sea... Fue perfecto... Porque... Todos... Tenían... Un rol... Y yo hice una vez un dibujo... Mirá lo al pedo que estaba en mi casa... Hice un dibujo... Que era... Las manos... CCK... Era un dibujo... Con cuatro partes... Un cuerpo... Que era la dolfina... Con cuatro partes... La cabeza... El corazón... Las piernas... Y las manos... Y mirá la explicación que le busqué... Bueno... Yo era la cabeza... Porque había armado todo... Y porque... Más o menos... Iba tratando de... De idear... Cómo seguía todo... El proceso de la dolfina... Bueno... CCK... Era la... Las manos... Porque es el que une... Y fue el que unió... Incluso... Ahora... Se puede caer de risa... Es el que... Desunió todo... Lamentablemente... Por un error... Pero tiene más sentido... Pero... Pero sí... Era las manos... Todos sabemos que sí... Cada vez que había una pelea o algo... Era el primero en... Ey... No... Vamos... Hermandad... Familia... Es un valor... Muy uruguayo eso... El que conoce a los uruguayos... Sabe... Lo importante que es para ellos... Unir... Cuestión... La chilena... Claramente el corazón... Yo creo que... Desde que llegó a la chilena... Empezamos a... A sonreír mucho más... Eh... Nos metió... Una energía... Adicional a todos... Y nada... También... Aportó... Viste... Eso de... De lo... Buena... Y... Y... No sé... Toda la... Alegría... Y bueno... Los pies Fran... Ya expliqué por qué... Básicamente... Cuatro por cuatro... Traccionaba fuerte... Y yo... Me estás poniendo... Aparte porque... Leo lo que pone... Pará... Me estás haciendo llorar... Y todas las cosas lindas... Que estás diciendo... No... En serio... Te digo la verdad... Me está saliendo largo... Me estoy... Te juro... Me estoy emocionando... Y en el cuerpo... Y en el cuerpo... Había una pata... Bueno... Y... Nada... Te juro que hice eso... Boludeando... Y dije... Loco... Esto es tan real... Así es como somos... Y bueno... Yo... Ahí... Cuatro... Cuatro... Utilidades... Hoy en día somos dos... Y... Somos mitad del cuerpo... Eri Villalba... Y mitad del cuerpo yo... Y... Espero que... Poder encontrar... La forma de que... De que el cuerpo... Se administre de nuevo... Con gente... Porque realmente... Me encanta apoyarme... Y compartir... No decir... Eh loco... Te comparto mi casa... Mi lujo... Compartir... Los momentos... Solo es una mierda... Soy una persona... Que no puedo estar sola... Entonces... Obvio que... Me pone triste... El hecho de... De que se haya... Como desarmado... Pero vuelvo a lo mismo... La verdad... Esa etapa... La profina... Es impagable... O sea... Te quedas con esa... O... No... 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 Fuera de joda... Les pido disculpas... Porque la hago re larga... Pero... Estoy tratando de decir... Estoy tratando de decir... No pases eso... A mi... Si la gente no te quiere escuchar... Se va a ir... Cuestión... Si hay... Si hay... Si hay 1000 viewers... Doscientos... O ciento cuarenta... Estamos haciendo el stream... Estamos invirtiendo nosotros... Estamos charlando... Corta... Y hay 10.000... 20... 30... 20 personas... Me chupo... Es verdad... Etapa de LOL... Fue mi comienzo... Ahí... Solo contra el mundo... Me gustó... Fue parte del proceso... Y la voy a tener siempre ahí... Bueno... La Dolfina... Cambio de mi vida... Y la actualidad... No voy a dejar de lado la actualidad... Estamos más fuertes que nunca... Realmente lo digo... Estamos con las ideas muy claras... Y... La gente... Está... Y siempre... Está... Incondicional... No la cagué... Ni la voy a cagar... Yo... La verdad... Queda raro decirlo... Pero yo... Quiero predicar... Lo que siempre hice... Y lo que siempre prediqué... Y llevar el mensaje de la... La persona que logre ser... A partir de mi familia... Y de mi otra familia... Que la cojo a mí... Y llevarlo a... A lo que más pueda... O sea... Transmitirlo... Y que se replie... Y que se... Y que se expanda... Y que se valore... Aportándonos... ¿Me entendés? A cada uno de los... De los pibes que... Y pibas que... Que consuman... Lo que hacemos... Bueno... Próxima pregunta... ¿Quién es el streamer... Al que le des más futuro? Esa pregunta ruta... Uy... Que buena pregunta... La selecí yo... Manualmente... Sos épico... Manualmente significa... Por eso... Te voy a poner dentro de un... Top 3... Que le des futuro... Que le des futuro... Significa streamer... Que sean... Up and coming... Me parece... Yo no sé si estoy... Up and coming... A esta altura donde... Que estén arrancando ahora... Si querés... Up and coming... Eh... Mariano... Es... Uno de los... Nano... Personas más... Versátiles... Y talentivos... Y lo pongas a Nano... Nano ya... Pero... Déjame ponerlo... La concha de tu madre... Yo quería ir más allá... Si... Voy a ir más... También... Si querés... Yo te respondo todo... Nano... Si hablamos de prodigio... Es un pibe que... La verdad... Es muy tímido... Yo lo conocí... Y es muy tímido... Con vos... En un evento... Le va a costar... Subirse al escenario... Y hacer las cosas que hace... Ah bueno... Yo amigo... Lo conozco a Nano desde que... No hacía stream... Por eso... Y nosotros le decíamos... Amigo... Hace stream... Con un grafo... Y el pibe... Es... Prodigiosamente gracioso... Osta... Es muy... Gracioso... Te puede hacer la voz de cualquiera... Te puede hacer acentos de cualquiera... Es... Muy picante... Muy picante... A esa pibe a Milly... También le veo mucho futuro... No sé... Eh... La enanita que... Se agachaba así... Pero no... Digo enanita... Qué buena referencia... Para hablar de su talento... Claro... A la hora de estudiar... La querés referir... Como una mina... Que tiene talento y futuro... La enanita que se agachaba así... Pero boludo... Te lo digo... Porque la mina... Como si eso fuese a dar... Una pauta... ¿Quién es? No tengo una Pokédex... De la mina... De ese... Está queriendo decir... Antes... Antes que todo... Quiero decir... La que se autodenominaba... La que se autodenominaba... Como la que se garcha así... Era ella... Y eso es lo bueno que tiene... Ok... Es una picante... A lo vez miau... Esas minas que no tienen problema... En decir... Si yo me garcho a tal... ¿Entendés? Y por eso la banco fuerte... ¿Quién era? La... 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 La chica... Es una enana de 1.50... Que... Te juro que es muy épica... Su tag... Pueden pasar algún clip... Tag... No sé qué... Conmigo es muy divertida... Y es muy carismática... Muy agradable... Viste... Esas tres cosas... Fuera de jodas... Logran... Logran atraer a la gente... La tengo en cuenta... A la hora de entretenerme con stream... Me parece muy divertida... Y muy sincera... Muy real... Eh... Otro streamer que le veo futuro... Julio Tito... En LOL... Es una leyenda del LOL... Y streamea... No es muy divertido el stream... Pero... Lo que lo hace divertido... O entre comillas divertido... Es que... Explica todo... Explica todo lo que hace... Entonces realmente... Es de esos streamer que... No paran... Y esos streamer que no paran... Funcionan... Muy bien... Y... El streamer de oficio... Y el Tano también... Ese de Tanovic es... Muy bueno... Me parece... Es una buena pregunta... Es una buena pregunta... Es una buena pregunta... Además sin cámara... Es más difícil de streamer... Mucho más difícil... Si no tenés carisma... Sin cámara... Estás cagado... Tanovic es muy bueno... Aprendo la pregunta... Buenas propuestas... No conozco a nadie... Yo soy un chupapija... Pero no es de mala banda... ¿Harías un freestyle session? ¿Session? ¿Session? No... ¿Nunca? ¿Freestyle? ¿O music session? ¿O music session por lo menos? No... No... A pasar vergüenza no... Voy... Haría... Música... Música... Sí... Pero porque siento que en la música no pasa vergüenza... Siempre y cuando la gente entienda que es... Mi mambo... Mi música... Y no la música que quieren que sea... Porque la música que quieren que haga... Es trap... Y yo no... No me representa esa música... Puedo escucharla... Todo... Y... Y me puede gustar... Pero a mí me gusta otro tipo de música... Yo soy... Un romántico... Un romántico... ¿Vos me conocés, Tatita? Sí... Yo... Yo también... Ahí me gusta... Yo también... Yo también... Yo también... Yo también... Y aún entrenando... Por ahí... Me escriben One Direction... Y me pongo en la nada... Sí... O sea... Es muy virgen... Pero es... Eh... Lo digo porque viste... Para entrenar... Easy A... Que salgo a casar... Que salgo a casar... Me levanto con la pija los pesos... Hacemos unas más... Marta una preguntita más... Hay un par que están muy buenas... Si quieres... Si obvio... Las que no estén ahí las voy a hacer yo igual... Por favor... Porque el público... Cómo y cuándo se conocieron... O cuándo y cómo se conocieron... Respondés al orden que te guste... Si te gusta... Y si no te gusta... No le respondas... Ah... Nos conocimos en... Un evento en la Aurus... Eh... Ya que estoy... Yo tengo un par de amigos que te miran... No te digas... ¿Nos sacamos una foto también? No te digas... No... No... No te digas... Te dijo algo... Algo más chupa pija... Que en ese momento no me di cuenta... Porque yo no era streamer... Tanto así... No tenía... No me pedían fotos a mí... Pero es un comentario que hoy en día... Me hincharía las pelotas... Y era que... Qué rejaro el burgués... Era que... No yo estaba re burgués ese día... Porque venía en la entrevista con Zowie... Sí... Estaba re burgués... Yo me acuerdo que estaba... Venía en la entrevista... Este es el jefe de algo... Estaba picante... Encima cara de guacho... Es que fui con... Venía en la entrevista... La burgués con Zowie... Venía de romperla... Había tenido una entrevista con... Una taiwanesa... Un estadounidense... Un portugués y un argentino... Y hablé en inglés... En... Portugués... Y español... Tipo ahí... Respondía preguntas en todos los idiomas... Parecía... Era un magnate... Bueno... De ahí te... Te conocí... Yo no sabía... O sea... Sabía quién eras... Por los videos que había visto tuyos... Pero no miraba tu stream... Porque... No miraba streams... Porque... Tampoco iba a mirarte LOL... Yo... Si miraba un stream... Era tipo Shroud... No sé qué juego de Counter... Claro... Y... Te dije de eso... Te dije... No... Soy de mirar tu stream... Pero... Me lo decían... Fuera de joda... No era... No... Y en ese momento... Tenía 50 viewers... Pero eras en Pagrat... De... No... 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 300 viewers... 300... 300... 300 viewers... Y yo le... Yo le dije eso... Que en ese momento... No me parecía tan raro... Era para que entiendas que tipo... No te quería refanear... Ni como... No sé... Lo entendí como algo que estaba bien... Pero para... ¿Cuál fue la frase? Eso tipo... Que no te miraba mucho en stream... Pero sabía quién eras... Y que tipo... Había visto tus videos... Y que muchas veces me decían... Que era el Coscu del CSO... Te dije como un comentario... Ah... Claro... Comentario de pete fuerte... Lo pienso ahora... Claro... Lo pienso ahora... Y si no conoces... Te dicen... Como ir a Dred Maray... No... A mi me dicen que... A mi me dicen... Dred Maray del trap... Lo quieren matar... Olvidate... Bueno... En ese momento no me rescate... Que era tan de pelotudo... Y te pedí una foto... Es que uno peca en esos momentos... Lo cual decís... Bueno... Que le digo... Yo estaba nervioso... Pero no por nervios... Sino por... Es ahora... Como el momo... Uy... Que sube... O sea... Que es ahí... Y lo que te sale... Te sale después... Nooo... Pasala de nuevo... Lucas... ¿Qué foto? La foto no está... Nooo... Mirá el concho... Burgués... Ey... Te puse algo recopado... Mal... Fotofango... No me tiré... O sea... Ahí te la tiré... Pero... La tiré... Claro... Pero después no dijiste... Concho... Seguí así de picante... Que te vas a comer... El planeta de Nazca... Eso fue en el pasado... Hay una... Nueva pregunta... Si... Perdón... No pasa nada... Deja de pedirme de perdón... Porque queda chato... En cuanto a su amistad... ¿Qué cosas en común... Los siguen uniendo? Esto... ари... O... Eso es trap... Eso es trap... No... Esoso en tu gorgonzas... Me cago en todo loco... Que rico iré a pollo... Ehh... Pollo frito... Zafafafafaf... Boludo... Si tenia uno mas... Yo... Hubise ser o galactico... Bueno... Alguna respuesta a esto... ¿Qué no suena en nuestra destada? La mierda parece. Vamos palabra por palabra. ¿Y en una palabra? Madurez. Se sacó un poco y lo entiendo. Madurez. Dijo madurez después de cuando le leyó la pregunta se tiró un pedo y le dijo ¿Con qué cara? Madurez le puede tirarse un puete Se entiende de qué madurez. A qué madurez. Claramente no es la madurez en cuanto a la accionar día a día. Sino es la madurez. Bueno, pará. Vos ya te pudriste. Pará, pará. Bueno, Gonzalo. Esto es personal ya, viejo. Está mal. Esto ya es personal. No es responsabilidad, dijiste. Conciencia. Me gusta. Igual creo que lo que más nos une por el último tiempo por lo menos que siento que te apoyaste en mí bastante y me hubiese apoyado también ya que estábamos. Pero no. Para mí fue, no sé, muchas cosas te pasaron que sentí como que confiaste en mí con mi opinión. Las cagadas de los demás fue lo que más nos unió. No, ni un pedo. Porque esto hace bastante... Marto me viene hablando un montón. Y para que él te mande un mensaje tiene que pasar algo. No, vos lo vas a sentir mal, hijo de puta madre. No, pero sos como medio pajero. Yo también. Pero veníamos hablando un montón y para mí es porque, no sé, como que... Siendo de confianza en mi opinión. Siempre que los paños arden... No sé si... Las papas queman. Siempre que las papas queman hay dos personas que son para mí las más centradas que son Goncho y Momo. Claramente todo el mundo lo sabe. A las cuales les pregunto... Como estamos muy de acuerdo en todo. Siempre. Les pregunto básicamente cómo abarcar ciertas situaciones, ciertos problemas, ciertas complicaciones en general. Ya sea con una plataforma que se viene para todos. O con algún problema interno. Con algo más personal. Pero la mayoría de las veces es trabajo. Sí. Nuestros criterios de laburo son muy... Ah, Evaldo no, no creo que sea la mayoría de trabajo. No, bueno, no digamos la mayoría. Digamos que hay de todo. Y hay de todo, obvio. Pero porque estamos obligados. Esta cicatriz a mío es muy fachera. Sí. O sea, es muy fachera. Pero no se ve nunca. Es de esas que querés que se... Que se resalten un poco más. No, esas que querés tener. O sea, es una cicatriz de que no te importa lastimarte. No, es de yo un día que me comen un budín que no es... Pasan mucho. Pasan las cosas. No te la veas. No la conoce nadie porque... Es una buena cicatriz. Porque no se ve mucho. A ustedes se ve un poquitito más igual. ¿Sí? No. Sí, sí. Te hace muy chancha. Pareces un picante. A ver, no sabés quién es chancha. Pero bueno. ¿Hay más preguntas? Trenos más. Danos más. Este año van a haber entrenas de premios de la cosa. ¿Juaronme? Esa es una gran pregunta que te quería hacer yo. Pero la dije a la gente así que se la tira a la gente como diciendo Bueno, no fui tan yo el chupapija, ¿no? Sí. Quiero, quiero, quiero que haya. Quiero que haya sido así. No hay chance de que no haya. Diciembre. Yo te ayudo con lo que hiciste. Sí. Me gustaría que sean conductores. Vamos a probar algo más divertido. Me gustaría que hagas tu bloque de humor si quieres. Vamos a hacer sketch. Vamos a hacer sketch. Ah, si la conducimos. Lo que quieran. Lo que quieran. Voy a tener un bloque y quiero probarte como conductor de una terna. Para romper el hielo un poquito. Amigo, lo que quieras. Porque yo estoy bien de conductor. Me gusta como conducto. Estoy contento. Pero... No, pero no por cansancio. Sino porque quiero jugar con esa. A ver la terna de grafo, la presenta grafo. Ternas presentada por el grafo. Me vuelvo loco. Y grafo ahí, conduciendo. Guarda el chico, viste como hace todo chiquitito. Igual se hace mucho también en la entrada de premios. Claro. Obvio, obvio. Vos sos el host, pero lo has presentado en los premios. Por eso, por eso. Hablá. Es que me encanta. El año que... O sea, este año que vamos a hacer un fau... Me comprometo ahora. Voy a cantar. Dice Tortita. Sí. Volvé conmigo, por favor. Lo podés cantar. Por favor, Tortita. Ayuda a ser hostia. No vas a ni venir. Pero bueno. No estabas invitado, pero bueno. Pero vemos si encontramos una traiga. Vemos si te dejamos pasar por un contado. Sí, sí.